La reflexión de hoy se encuentra en Génesis 22.1 Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, La verdadera fe siempre se prueba. Al principio Abraham fue probado para que se viera que amaba a Dios más que a su padre. Ahora era probado para que se viera que amaba a Dios más que a su hijo. Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Abraham amaba mucho a Isaac. Dios quería estar seguro de que el hijo de la promesa no era un ídolo para Abraham. Dios no le pidió que sacrificara un becerro o un cordero. Le dijo, quiero a tu hijo, tu risa, tu gozo, tu única alegría, a quien tanto amas. El patriarca cumplió la orden de Dios con santa resignación. Después de muchos pasos fatídicos por el escarpado terreno que hubo de recorrer con una carga cuesta, con un corazón abrumado por la pena, llegó por fin al fatídico lugar. Edificó el altar, el más triste de los que había construido en toda su vida. Puso la leña sobre el altar y ahora a darle la noticia a Isaac de que él es el cordero. ¿Cómo pudo Abraham, padre amantísimo, atar aquellas manos inocentes? Después de atarlo sobre el altar, ¿cómo podemos suponer entre tanta tristeza y lágrimas, Dios recibió al final el beso de despedida que le daba a su hijo? Con un corazón decidido y los ojos levantados al cielo, tomó el cuchillo, extendió el brazo y se dispuso a asestar el golpe. Un gran acto de fe y obediencia que merece ser contemplado por Dios, los ángeles y los hombres. ¿Dónde estás tú en tu caminar con Dios hoy? El mensaje de hoy puede ser para ti, porque estoy seguro de que es para mí. ¿Confías plenamente en Dios lo suficiente como para poner a tu Isaac en el altar? ¿Qué secretos ídolos amenazan nuestra relación con Dios? Sería bueno hacer hoy un profundo análisis de nuestro corazón. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.